Oye esta oración de la mañana y observa lo que pasa en ti. Oh Señor, ten piedad de nosotros, en ti hemos esperado. Sé nuestra fortaleza cada mañana, también nuestra salvación en tiempo de angustia. Por favor, búscate un lugar tranquilo, donde puedas relajarte y prestar atención a cada sentimiento y pensamiento que tienes al escuchar esta poderosa oración. Y si deseas pedir algo en especial para esta semana, pídelo de corazón y escríbelo debajo en los comentarios. Aquí vamos. Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo y te alabo porque por amor nos diste a Jesús. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu comprendemos que eres la luz, la verdad y el buen Pastor que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti como tu Hijo. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mí. Conoces los traumas y complejos de mi vida. A ti, Padre, te pido por el amor que le tienes a tu Hijo Jesús. Derrames tu Santo Espíritu sobre mí. Para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón y me renueve. Quiero comenzar todos los días de mi vida con fortaleza y con la certeza de que tu poder y misericordia vienen sobre mí. Y recibo con gozo y gratitud esta bendición. Confío plenamente en tu inmensa bondad y que nunca me abandonarás. Y menos cuando la tristeza quiere envolverme en sus sombras desalentadoras. Tú, que sanas los corazones destrozados y sanas las heridas. Sáname, Señor, aquí y ahora, de mi alma, de mi mente, de mi memoria, todo mi interior, toda mi persona. Entra en mí, Jesús. Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste, La paz sea con vosotros. Dame la paz, Señor, entra en mi corazón. Dame tu paz. Lléname de tu amor, Señor Jesús. Dame, Señor mío, un poco de tu fuerza para sentirme seguro en mi caminar y poder ser también calma y paz para los míos. Me escudo en tu palabra, que bendice y sana, como un padre cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. Aunque hayan mil y un conflictos a mi alrededor, tú eres capaz de darme la paz si en ti confío, Porque me tienes un inmenso cariño que sobrepasa todo sentido, declarando que eres mi Señor, entregándote por completo mi vida, mi familia, mi trabajo, mis pertenencias y todo mi ser, para estar bajo la sombra de tus alas. Y de acuerdo con tu palabra y promesas, declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo, que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo, que me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer. Lléname de ti, pasa por aquí, Señor, pasa por mi vida y sana mi corazón. Ven, Señor, yo sé que tú lo haces siempre que te lo pedimos. Y hoy te lo pido por María, tu madre, nuestra madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino, y tú respondiste a su petición, transformando el agua en vino. Yo le pido a ella que interceda por mí y te lo pida, como te lo pidió en aquella ocasión. Abro en el nombre de Jesús las puertas a las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida. Decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse. Cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminoso y de temor. Establezco que mi mente estará libre, limpia y con una fe creciente y fuerte. Ato la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico. Le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que Dios estableció en su perfecto plan. Ayúdame, Señor, olvidar las ofensas que me han hecho y perdonarlos. Ayúdame, Señor, a pedirles perdón. Libérame, Señor. Sana estas heridas que me has permitido recordar. Dejo en tu corazón sagrado y amoroso los recuerdos, las heridas de mi alma que aún me hacen daño. Y que tú, Señor, las sanes para que tú rompas las cadenas, todas las ataduras de mi alma y de mi mente, de mi cuerpo, de mi carne. Las opresiones, todo, Señor, lo pongo en tus manos. Abro mi mente a la fe expansiva, a la visión amplia y creativa de Dios. Recibo en mi mente todo lo bueno, lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí. Cierro la puerta a la mediocridad, la maldición y a la ignorancia, para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino. Hoy soy una persona feliz, afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz, amor, protección y, lo más importante, tu guía. Hoy puedo y quiero decir confiado, no me rendiré porque sé que tú, mi Señor, estás conmigo. Aunque no pueda verte y a veces hasta ni pueda sentirte, sé que estás allí, sé que me cuidas. Cambia mi corazón, dame un corazón amoroso y generoso, bondadoso, capaz de perdonar. Dame un corazón nuevo, haz brotar en mí los frutos de tu presencia. Dame el fruto de tu espíritu, que es paz, alegría, amor, perdón. Haz que venga sobre mí el espíritu de la bienaventuranza, para que puedas saborear y buscar a Dios cada día, cada instante, viviendo sin complejos ni traumas, junto a los demás, junto a mi familia, junto a mis hermanos. Gracias Dios por darme la bendición de tener un día más. Gracias, porque hoy nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y amor. Gracias, porque sé que estarás con nosotros todos los días hasta el fin, y veremos tu gloria, y serás llena nuestra alma de alabanzas, para que muchos crean y puedan ver la manifestación de tus hijos. Señor mío, gracias por estar atento a todo lo que necesito, y a todo lo que me pasa, porque sé que me amas y quieres lo mejor para mí. Siento que tu inmenso amor me acompaña y me hace crecer, por eso, hoy y siempre, te doy gracias por todo lo que haces en mi vida. Gracias, Padre Celestial, declaro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Que tengas un hermoso día bajo la bendición del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.